Bueno, vamos a ver, Adrián González, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Estamos en pleno cambio de tiempo. Esta semana ya viene el calor, llega el 40 de mayo, ya te puedes quitar el sallo. Y a ver, el mundo natural, ¿qué nos ofrece eso? Pues mira, el colesterol se dispara. Se dispara el colesterol y tenemos claro que para septiembre la analítica le sale mal. Todo el mundo. Carta a todo el mundo, metabólicamente. Los helados, las pizzas. Los pescaditos, todas las tapitas, la cerveza, todo esto, pues influye. Hombre, ¿cómo no vas a, cómo no vas a, cuando acaba el día, ha sido mucho? Y muchas veces sacrifica incluso un buen jamón ibérico, que dices, no, no, porque tengo colesterol, sin embargo, te tomas todo lo otro, que es peor. Entonces, es muy interesante, es muy importante controlar la alimentación, movernos un poco más, se presta a primera hora de la mañana, última, con la fresca, pues dar un buen paseito. Y suplementos que nos puedan ayudar. Proponemos Divecol Forte. Divecol Forte es un suplemento que contiene levadura, arroz rojo fermentado, 10 milígramos de monacolina K, y las personas, es el producto más vendido en nuestro laboratorio. Pero... Sigue siendo. Sigue siendo, pero la legislación europea acaba de publicarse y hay que quitar la dosis. ¿Por qué? Porque ya funciona tan bien, tiene menos efectos adversos, que dejaban de comprar el medicamento, el químico. Entonces, ya la Unión Europea dice, no, hay que comprar el químico. Ha bajado la dosis. Por eso, hemos lanzado una oferta a las personas que confían mucho. Tengo claro que son muchos de nuestros oyentes. Pueden ahora tener la segunda unidad del 50%. Incluso hay 3x2. ¿Cómo nos interesa que lo copien? Porque además para el verano y si te vas de vacaciones... Y porque ya a partir del día 21 no hay más. Ya es prohibido. Lo que tengamos tenemos que tirarlo, destruirlo. No podemos venderlo más. Entonces, aprovechar, porque el Divecol Forte con estas dosis, creo que es el último que queda en esta concentración. Ya todos los demás tienen 3 milígramos, que es lo que nos han obligado. Entonces, la nueva fórmula está por ahí, pero como todavía tenemos de esta fórmula, que funciona muy bien, hemos lanzado esta oferta. 50% de segunda unidad y 3x2. Eso es ideal. Y además ahí te lo archivas. Ahí lo tienes, ahí lo guardas. Tiene 3 años de caducidad, por lo tanto no hay ningún motivo. Con que lo tengas en una estantería fresquito, te aguantas. Pues Divecol Forte, o sea, esto es fantástico. Bueno, recuerden, 446-0000 en su herbolario, por supuesto, en el Corte Inglés, en la Parafarmacia Mundo Natural, en Alcalá 129. Y además, si lo van a la Parafarmacia Mundo Natural, ahí te lo mandan a casa, que en unas horas lo tienes. Muy rápido. Oye, gran idea eso de archivar. A mí eso me encanta. A copiar. Yo cada vez que veo ofertas, pero yo lo hago en casa. Lo hago, pero cuando tengo un pollo que veo que hay un buen pollo de esto que es limpio, acopio, congelo y ya está. Que no hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pausa. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.